Si hay algo que nos caracteriza a nosotros los mexicanos, es que le abrimos la puerta a cualquier persona. La verdad es que sí somos unas preciosuras de personas, pero ahora hay una actriz que quiere nacionalizarse como mexicana. Y digamos que las redes sociales no lo tomaron del todo bien. Entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. De por sí, cada vez que escuchamos el nombre Irina Baeva, se genera un tremendo escándalo mediático. Pero ahora las redes sociales se volvieron locas, después de que esta actriz asegurara que quiere nacionalizarse como mexicana. Una declaración que vaya generó revuelo. Tenemos que recordar que Irina Baeva ganó gran fama en México, gracias a su participación en algunas telenovelas, siendo el melodrama soltero con hijas una de las más recientes. Sin embargo, esta actriz de origen ruso, también ha protagonizado fuertes escándalos dentro de la parándula mexicana, donde varias personas la han acusado de bajarle el marido a Geraldine Bazán. Algo que también caracteriza mucho a los mexicanos es que nunca olvidamos. Y definitivamente este escándalo parece que fue ayer. Actualmente Irina Baeva está gozando de un romance, bastante estable junto a Gabriel Soto, pero muchas personas no han olvidado cómo surgió esta relación, el cual incluye un gran número de infidelidades, mentiras y mucha traición. Pero ahora recientemente en una entrevista para el programa Hoy de Televisa, la actriz rusa confesó que le encantaría tener la nacionalidad mexicana, un proceso que de hecho ya pudo haber iniciado desde hace un tiempo, ya que ha vivido varios años en territorio mexicano. Sin embargo, varios seguidores de este programa expresaron su total desacuerdo ante las declaraciones de esta actriz, sugiriendo que Irina Baeva no merece ser nacionalizada como mexicana, más que nada por su polémico pasado. Incluso varios internautas empezaron a decir que sería mejor que Irina Baeva se regresara a Rusia. A pesar de todas las telenovelas, entrevistas y confesiones, esta actriz definitivamente no se ha podido ganar el corazón de los mexicanos, y al parecer mucho menos la admiración, puesto que esta no es la primera vez que termina siendo bastante criticada en redes sociales. Hace 8 años que Irina Baeva está viviendo aquí en México. Ella ya tiene residencia permanente, pero aseguró que por falta de tiempo no ha podido ni siquiera checar cómo es este proceso, si es fácil, si es difícil, si es posible o imposible. En esta misma entrevista le preguntaron a Irina Baeva qué es lo que más le gustaba de México, y ella aseguró que por venir de un lugar que es bastante frío, el clima de México era encantador. Y la verdad es que sí, o sea, tenemos de todo. Te vas a un estado y es un calor impresionante, pero eso sí, las playas que tenemos en México qué tal, son una chulada. Además Irina aseguró que la gente, la calidez que tenemos, es una de las mejores cosas, ya que asegura que todos decimos, mi casa es tu casa. Y la verdad es que sí, así somos, somos una barbaridad chula, preciosa, divina. Pero tal vez con Irina Baeva no. Algunas personas definitivamente dijeron que casi casi le cierran la puerta en la cara. Y como tercera razón, obviamente iba a poner la comida. Ella aseguró que le fascinan los tacos al pastor, las quesadillas y el pozole. Y a pesar de que tenemos muchísisísima más variedad de platillos, estos son los más conocidos por los extranjeros. A final de cuentas, como ya te lo dije, este proceso todavía ni siquiera inicia. Pero de que lo tiene en la mente, lo tiene en la mente. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que lo que más me interesa es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿A ti te gustaría que Irina Baeva se nacionalizara como mexicana? ¿Crees que debe iniciar este proceso o que mejor se regrese a Rusia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Recuerda que subimos contenido nuevo todos los días. Y los últimos chismes y noticias de tus famosos favoritos, obviamente los vas a encontrar con nosotros. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.